Hola que tal, soy Nero de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez Tristan ha llegado al mundo de duelos Nuestro dios y salvador ha llegado por fin Y bueno, como dios todo benevolente Nos trae un deck muy fácil de farmear Ya que nada más son puros monstruos beatdown Y no tienen absolutamente nada para negarnos los ataques Al menos que sea directamente a uno de sus monstruos Pero bueno, como dije es un deck beatdown Así que se puede farmear con cualquier cosa Entonces podemos usar los dos decks más baratos Así que eso es lo que voy a mostrar hoy Ya que no hay necesidad para cual usar otros decks De hecho uno de ellos tiene 100% de victoria Así que, pues para que usar otro deck si tenemos ya uno 100% de victoria Así que vamos primero a ver el que no es 100% de victoria Pero es el más, más, más barato Y es el de Cancerbero precisamente Para este deck lo único que necesitas es la habilidad de robar sentido luz Esto es para que sí o sí robamos al Cancerbero Pero si no tienes robar sentido luz Puedo usar nivel bajo Lo único malo es que como tenemos dos monstruos Que es el Cancerbero y el Vasallo Pues tienes un 50% de probabilidad de robar el otro Así que, por eso es que es mejor robar sentido nivel luz Los que aprenden esta habilidad son Ishizu, Odion, Pegasus, Yugimoto me parece Y Kaiba Entonces tienes varias opciones ahí que puede tener robar sentido nivel luz Y lo único que necesitas para este deck es un Cancerbero Un Vasallo Un solo ataque unido No necesitas dos Ahí se me fue y puse dos Pero nada, necesitas un solo ataque unido Y pasaje secreto a los tesoros Yo además tengo el otro ataque unido Simplemente por si las dudas Por si no logro pasar los 10.000 Ya que tan solo Cancerbero va a pasar los 10.000 puntos de ataque Así que con un solo ataque unido es más que suficiente Eso es muy importante para este deck Tener puras cartas prismáticas o brillantes Así que, pues sí Ahora sí voy a mostrar mi deck Simplemente para que vean un ejemplo más o menos Son puras cartas de magia brillantes Básicamente Puedes poner la que tú quieras De preferencia que sean cartas de equipo Dos o tres cartas de equipo Yo tengo aquí tres Precisamente para que le suban un poco más el ataque a Cancerbero Y no necesitas activar tantas cartas al principio Entonces, simplemente un cuerno O esta que te la da en el cambio de cartas Son muy buenas Y también yo puse muchas cartas Que juegan con mis puntos de vida Que me bajan puntos de vida Simplemente para que yo pueda llegar a los 100 puntos de vida Y así tener más recompensas Pero eso es simplemente algo extra que yo estoy poniendo Simplemente me estoy arriesgando La verdad es que yo les recomiendo a ustedes Que mejor pongan otras cartas de magia Que pueden activar cuando ustedes quieran Como por ejemplo Une tu mente Que te sirve para robar más cartas Así que es muy buena para acelerar tu deck Y además es carta de magia Entonces, muy buena También hay cartas de campos que puedes poner Simplemente pon cualquier carta de campo La verdad es que no necesitas que suba tu ataque Pero si subes tu ataque Es mucho mejor Así que, como dije Lo que está a la izquierda Es lo esencial del deck Como dije, nada más Necesitas un solo ataque unido Ya que tu monstruo va a superar los 10 mil Entonces no habrá ningún problema Y bueno, si en caso de que no tengas Un solo ataque unido Entonces lo que puedes hacer es sustituirlo Por el gesto de pira En lugar del vasallo Y en lugar del ataque unido Vas a usar Ririoku Ya que como dije Nuestro cancerbero va a superar los 10 mil Entonces con un solo Ririoku Vas a pasar 5 mil de ataque A tu piraña Y es lo que necesitas Para poder hacerlo Aquí, él empieza Desgraciadamente Pero de todas maneras Casi todos sus monstruos superan los 10 mil Digo, los 1800 Perdón Entonces, incluso con robar sentido nivel luz Puedes usarlo Pum, pum Perfecto No me mata Pero me quita una carta Uf, que bueno que no fue el cancerbero Es lo malo de su monstruo Así, robar sentido nivel luz Nada más tenemos un monstruo de luz Así que, a fuerza robamos a cancerbero Usamos a cancerbero Y de nuevo lo voy a equipar Wow Ya no puedo usar mis cartas de desgaste Pero si puedo empezarme a subir puntos de vida Así que voy a empezar a hacer eso Recupera tus life points Simplemente para jugar Porque quiero quedarme con 100 puntos de vida Así que creo que así me voy a quedar Y esta carta me va a aumentar un poco más Yo quise conservarme esta Pero el máximo ataque que puede tener sus monstruos Es 4400 Así que una vez que superes los 4400 Ya estás del otro lado Es imposible que te gane Y eso nada más es con una condición Así que prácticamente es imposible que te gane Ahora activo esta Ya tengo 4400 Ah, la otra cosa es que Él se quita unas cuantas cartas Ese es el otro problema También es muy importante poner cartas de robo Por eso mismo Así que yo aquí desgraciadamente No tengo ninguna carta de robo Así que obviamente no voy a llegar al turno final Pero no hay ningún problema Este, de todas maneras Yo voy a farmearlo como si O sea, como si hubiera llegado hasta el turno final Aquí es donde le recomiendo Tener cartas de robo mágicas Une tu mente Es un ejemplo Y también creo que está Uh, no me acuerdo cuál es más Fragmentos de codicia Es otra carta de robo Ok Ah, sí me podía recuperar otros 200 Perfecto 200 Ya tengo 1100 Y ahora sí Eso es el ejemplo que estoy diciendo Te puedes quedar con 1000 puntos de vida Eh, dragón No tiene ningún dragón Así que no hay problema Ah, otra carta que también te puede ayudar Es Hoya de la benevolencia De hecho, yo creo que voy a poner esa después Eh, simplemente para alentar el deck de Tristán Eh, con Hoya de la benevolencia Puedo regresarle dos cartas de su cementerio A su deck Y creo que nada más tiene Un nido de bicho aguja Así que no hay ningún problema Entonces ahora sí Ya nada más es Con que me salga Un solo ataque un nido Está bueno Espero que me salga un solo ataque un nido Antes de que se le acaben las cartas Como dije Ni modo Aceleró su deck Eh, pero sí Si ustedes pueden acelerar su deck Mucho mejor Aquí me voy a esperar Para ver si le aumento Su punto de vida a él Ok, tengo Eh, 400 800 1000 extra Y con este me bajo otros 1000 Así que Puedo ya aumentarme Eh, 1000 Y bajarme 1000 Ya con eso puedo activar Varias cartas de magia Así que creo que ahora es lo que voy a hacer Porque ya le he quedado Un ataque un nido Perfecto Vamos a ver Vamos a hacer eso De una vez Eh, recupero mis puntos de vida Recupero mis puntos de vida Recupero mis puntos de vida Y me bajo puntos de vida Pum, pum, pum Podemos ver todo lo que tienen Eh, esta es la carta Que digo que les puede negar Pero es solamente si designas A uno de sus monstruos guerreros Así que como no vamos a designar Si nos vamos a atacar directamente Pues no habrá ningún problema Perfecto Tengo dos cartas de magia Que voy a activar en el siguiente turno Espero sacar una carta de equipo más Para poder hacer los 10.000 Uf, no saqué una carta de equipo más Pero bueno, ni modo Ahora sí Eh, vasallo Con pasaje secreto Y ataque un nido Para el vasallo Pum, desgraciadamente Eh, voy a tener 9.900 Una sola carta mágica extra Y listo Aunque no hubiera salido esta Hubiera sido muy bueno Pero bueno, ni modo Como dije Eh, une tu mente O cualquier otra carta Hubiera sido mucho mejor De todas maneras Como tenemos las recompensas Como me quedé con 1.000 puntos de vida Digo, con 100 puntos de vida Me van a dar un montón de recompensas Así que Es casi seguro Que voy a tener Unos, este 7.000 más o menos Por todos los puntos extras Que están dando 8.000 puntos Incluso De hecho Iba a llegar a 8.000 7.900 Sin la necesidad de terminar O sea, si hubiera terminado mi deck Hubieran sido 8.000 Sin necesidad de nada Así que sí Perfecto Eh, un buen deck De farmeo Eh, ¿por qué? Porque tienes muchas cartas brillantes Tienes muchísimas cartas brillantes Eso es lo bueno de este deck Eh, ahí tú puedes hacer el deck Como tú lo quieras Y como ves Nada más necesitas Un solo ataque unido Pero bueno Ahora sí Vamos a pasar Al siguiente deck Ahora sí Vamos con El segundo deck De farmeo Como dije Este tiene 100% de victoria Nada más que considero Que es un poquito más caro Ya que necesitas Varias cartas Eh, para robar Simplemente Cualquier carta para robar Pero sí necesitas Comprar algunas Porque no todas Les puedes conseguir De, eh Cambiar cartas O cosas así Así que déjenme mostrarles El deck primero Esto es lo esencial del deck Nada más necesitas A los hermanos para la hoja Desbloquear a los hermanos para la hoja Usar su habilidad De unión elemental Que la aprenden creo que En el nivel 3 Me parece Eh, y lo único que necesitas Es tu combo final Que puede ser El vasallo Con doble ataque unido Y un monstruo Que se convoque Especialmente Cualquier monstruo Puede ser Garra de cuervo O puede ser Como yo Voy a convocar Un monstruo de fusión Simplemente para tener Más puntos Eh, y bueno En caso de que No tengas Ningún monstruo De convocación especial Y te hagan falta Algunos monstruos Eh, como dragones del trono Puedes Poner un tercer ataque unido En caso de que lo tengas Pero bueno Creo que lo más fácil Es el dragón del trono Ya que también te sirve Para acelerar tu deck Entonces va precisamente Con lo que queremos hacer En este deck Que es acelerarlo Simplemente Puras cartas de robo Entonces ahora si Vamos a ver el deck Que yo estoy usando Como dije son Puras cartas de robo Puras, puras, puras Puras cartas de robo No hay ni Una sola carta necesaria Aquí Solamente son cartas de robo Eh, esta la adquieres De Tickets del JCJ Esta la adquieres En Dawn of Destiny Me parece Y esta es del cambio De cartas Así que Son puras cartas de robo Puras cartas de robo Las que tú tengas Simplemente Pon en tu buscador Eh, robar O roba Roba Y listo Te van a aparecer Todas las cartas Yo aquí también voy a dar Unos ejemplos Para que Eh, sepan Más o menos Por ejemplo Si tienen lo de las Ninjutsus Los artes ninjutsus También puedes usarlos Así te acelera un poco El deck También puedes usar Este Regalo engañoso Junto con Monstruos normales Si pones Tres regalos engañosos Puedes poner Dos o tres Monstruos normales Y listo Puedes robar Más cartas También puedes poner Eh, no sé Olla de la benevolencia También es una buena carta Para desacelerar El deck de Tristan También puedes poner El combo De los pelones De los guardatumbas Junto con la vara mágica Que también es de Cambio de cartas Para poder acelerar tu deck Y bueno Hay un montón De cartas de robo Así que Eso es muy fácil De conseguir Entonces Ahora sí Vámonos contra el doble de Tristan Para no aburrirles Con mi explicación Como dije Lo que está a la izquierda Es prácticamente lo esencial Y en realidad Creo que también puedes Equipar A tu guardián de la reja Con una sola carta Que aumente Mil puntos de vida Y listo Dos ataques unidos GG Eh, por los que no tengan Este Más monstruos de Convocación especial Pero la verdad es que Con el Con el dragón del trono Es más que suficiente Ok Empieza ya con sus monstruos Por suerte No pueden atacar Este turno Es lo bueno No pueden atacar Este turno Y sus efectos Son negados Entonces No hay ningún problema No nos puede superar Y como dije Eh, Tristan El El monstruo más poderoso Que tiene Es este precisamente Con su efecto Y si tuviera A sus dos Lava Battleguard En el campo Y además Tuviera su carta Trampa de equipo Y además Tuviera su carta Mágica Que le aumenta Punto de ataque Por cada monstruo guerrero Y nada más Así Llega a los Tres mil Cuatrocientos No, cuatro mil Cuatrocientos Perdón Pero es muy 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 difícil Que lo haga Y pues ya Ya se gastó Dos de sus espacios En monstruos Que no tienen efecto Así que prácticamente Es muy difícil Que te supere Perfecto Ah, lo que me temía Que me saliera el otro Generalmente Siempre me espera Que me salgan Los dragones del trono Precisamente Para que no me suceda esto Pero bueno Ni modo Nada más voy a poder Acelerar uno Siempre Siempre espérense A que te salga El dragón del trono Luego usas el efecto Y luego ya puedes Empezar a robar Todo lo que quieras Generalmente Siempre me espero Pero ahorita Pues simplemente Quise activar La carta Entonces ni modo Bueno Vamos a acelerar Seguimos acelerando Puedo activar esta Eso es un poco arriesgado Ya que como dije Si puede superar el ataque Pero pues ya Ahorita le gastó Dos de sus campos Entonces no hay tanto problema Así que de una vez Vamos a ponerlo en defensa Luego lo paso al ataque Otra vez Para que no haya ningún problema Ataque Vamos a ponerlo Ah me pude haber esperado A esta para regresar Uno de estos Bueno ni modo Ni modo Llevamos la carta Regresamos algo El combo final Seguimos poniendo cartas Y pues ya Nada más esperar Hasta el turno final La verdad es que Este es el de 100% victoria Bueno no 100% Porque si te puede superar El ataque Pero es muy muy difícil Como dije Nada más es Que tenga a este Con su efecto Dos de estos Una La carta trampa Que lo equipa Con 1000 likes De ataque extra Y aparte El Fuerzas A Entonces Es muy muy difícil Que tenga Los 4000 Con 1000% de ataque Así que vamos a seguir Robando Vamos a seguir robando Esta carta Regresamos como final Vamos a esperar Vamos a activar otra Le damos otra Y listo Con esta carta Ya es Lo he puesto En modo ataque Eso es muy importante A ver si no me supera Mi ataque No No me supera Mi ataque Perfecto Como dije Como aceleras El deck No hay ningún problema Entonces Es casi imposible Que tenga Lo que les acabo de decir Entonces ahora si Como final Polimerización Y si quieren Pueden activar Sus cartas Que no les Influya en nada Por ejemplo Yo puedo activar Ahorita penalizar La defensa Ya que no voy a Simplemente porque Brilla hasta penalizar La defensa No hay ningún problema Nada más No seleccionen Uno de sus monstruos Porque tiene una carta Que te puede regresar Si seleccionas Uno de sus monstruos Pues ahora si Vasallo Vasaje secreto Y GG Yo no he derecho 100% Porque si hay posibilidad De que te supere Pero es muy 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 difícil Que te supere Así que es prácticamente 100% de victoria ¡Pow! Listo GG Como dije El dios Tristán Es muy venenoso Con nosotros Y nos puso Un deck muy fácil Para que lo podamos Farmear Así que Estos dos decks Son Pues a lo que hay que ir Ya que son Muy baratos Muy rápidos Y Casi 100% de victoria Vamos a ver Que nos sale ¡Uff! Escudo del milenio Muy bien 10.000 10.000 Digo Prácticamente 8.000 seguros Es 8.000 seguros Yo saqué 9.600 En realidad ¿Si? Muy fácil de farmear Tristán Es Un dios Muy bueno Así que Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les ayudó Puede que algunos amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye Bye Adiós Gracias por ver el video.